¡Mi autobús con su coche! ¡Y pues eso es la verdad! ¡Se lo juro! Bueno, te puedes quedar muchacha porque me pareces una buena muchacha y muy honrada Por mí, te puedes quedar pero la última palabra la tiene la señora Enriqueta Si ella te aprueba, el trabajo es tuyo Bueno, pues por eso no se preocupe porque yo la señora me la meto en el bolsillo Bueno, bueno, bueno No creas que es tan fácil Tu prueba de fuego será llevar el desayuno Bueno, pues entonces déme la bandeja y dígame dónde está su cuarto Bueno, espera muchacha Deja la velocidad Primero tendrás que poner tu uniforme y recoger ese pelo en una cola ¡Buenos días! ¿Y quién eres tú? ¡La nueva serpienta! ¿Quién te dio el empleo sin mi consentimiento? ¿Por qué estás trabajando aquí sin que yo te haya dado el visto bueno? No, 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 no Lo siento Pero en esta casa no te puedes quedar Por favor, señora ¡No me cora! ¡Yo necesito mucho el trabajo! ¡Miren! ¡Les juro que soy bien honrada y red de trabajadora! ¡Miren! ¡Yo sé lavar! ¡Planchar! ¡Limpiar! ¡Y hasta cocinar! ¡¿Cómo lo ve?! Sí, 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 sí ¡No lo dudo! ¡No hay por qué dudarlo! Pero Balbina no tenía por qué tomarte sin que yo diera el visto bueno ¡Eres demasiado joven! Yo ya tengo una sirvienta así Y la verdad es que Graciela no me sirve para nada Quiero a alguien de más edad Que se ha acostumbrado a trabajar incansablemente Por favor, señora ¡Debe una oportunidad! ¡Se lo ruego! ¡Miren! Si no le gusta algún trabajo Pues me echo a la calle Y si nos vimos ¡Ni se acuerda! ¡Mmm! ¡Ja ja! ¡Ay! ¡Qué manera de hablar tan corriente! ¡Miren, señora! ¡Por favor! ¡Se lo suplico! ¡No venía que esa oportunidad! ¡Sí! ¡Miren! ¡Se lo juro! ¡Que necesito muchísimo la chamba! ¡Ay! Está bien Te voy a tomar Pero solo en periodo de prueba ¡Ay! ¡Muchísimas gracias, Donita! ¡Ustedes sí que saben que es lo buena! ¡No me digas, Donita! Suenas como vendedora de mercado público ¿Cómo está diciendo? ¡Perdóneme, señora! ¡Mire! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡A desayunar! ¡A ver! ¡Se puede saber qué estás haciendo! ¡Ay! Pues es para que no se ensucie esta pata tan bonita que lleva puesta, ¿no? ¡Mmm! ¿Así? Bueno, aquí le dejo el desayuno y se lo come toditito, ¿eh? ¡Vengo rato a buscarlo! ¡Ay! ¡Ahora sí me cañé la tomita! ¡Me la cañé por completito! Bueno, Lucía, ahora en esta casa vas a tener trabajo seguro por mucho tiempo Bueno, creo que a nadie le va a molestar si hago una choronita de bolata ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!